Con estos trucos podemos ver Whatsapp oscuro, y que digo Whatsapp oscuro, Whatsapp más oscuro Es más, hay muchas variedades, como por ejemplo también podemos ver el Whatsapp celestito No solamente celestito, inclusive temas como el Fortnite, Whatsapp con el tema de Fortnite Alucinante, papá Y por si eso fuera poco, también tenemos muchos otros temas Como por ejemplo también el Whatsapp púrpura o purpurita Y si te gustan otras temáticas, pues también está el Whatsapp rosadito o frutillita Inclusive tendremos una opción para que los dos checks celestes se marquen recién cuando hayas respondido los mensajes ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todos... No pues, que va a estar sabrosito y suculento con esto de coronavirus ¡Ay coronavirus! Aparte de que traes la pandemia ya tengo que cambiar de intro En fin, vamos a probar un nuevo intro No sé, como que ustedes son más creativos Entonces, déjenme en sus comentarios ¿Cuál podría ser una posible intro para el canal? Pero por si acaso vamos a probar una, a ver si pega ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todos saludables, todos con papel higiénico ¡Excelente papá! No me termino de convencer Yo sé que tú me puedes dar un mejor intro Yo sé que tú ahí que me estás escuchando detrás de cámara dirás Este es un buen intro para este buen hombre ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todos con una familia Y diciéndole a la otra familia que están de viaje ¡Excelente papá! ¡Ay qué difícil es la vida con el coronavirus! Bien, aprovechando lo de la cuarentena Y viendo que tenemos aún la necesidad De comunicarnos con nuestros familiares que no están con nosotros Con nuestros amigos del colegio, de la universidad Compañeros del trabajo, conocidos, amigos del barrio, la amante O con cualquier persona que ya no podemos frecuentar Entonces vamos a comunicarnos con ellos a través de las redes sociales Vamos a pasar más tiempo ahí Y como que te empiezas a aburrir, ¿verdad? De que todo es igual en el WhatsApp Es por eso que hoy día vamos a ver cómo habilitar nuevas opciones en el WhatsApp Opciones que son típicas del WhatsApp Plus O WhatsApp Más, como le quiera llamar ¡Ah! Pero tú me dirás Yo no uso WhatsApp Plus porque no funciona en mi celular Claro, amigo hater No olvidemos que el WhatsApp Plus es un mod ¿Qué es un mod? Es una aplicación modificada a partir de una original En este caso la original es WhatsApp Entonces quiere decir que en este caso El WhatsApp Plus o WhatsApp Más o como le quieran llamar No es más que una versión modificada Que se le agregan más opciones a la versión original de WhatsApp Por lo tanto no es una versión oficial Y no la vamos a poder encontrar Ni mucho menos descargar de la Play Store Entonces para que tengamos esta opción de poder tener acceso a WhatsApp Plus Tenemos que hacerlo a través de una página web Que tenga las versiones actualizadas de WhatsApp Plus Quiere decir que si tú te descargas WhatsApp Plus De cualquier página que se te ocurra Muy probablemente no funcione Y no funciona porque la versión que descargas Al no ser la actual Ya no es compatible con la última versión de WhatsApp No es compatible con la versión de Android que estás usando Incluso ni siquiera es compatible Para los nuevos modidos de celulares que están saliendo Como puede ser el tuyo Es por eso que en mi canal Como a mí me caes bien chévere Voy a dejarte un enlace con la versión más actualizada En la descripción del video Vas a poder encontrar la última versión de WhatsApp Plus Quiere decir que si ves el video Hoy en marzo 2020 O de repente lo ves de acá en junio A fines del 2020 O de repente el 2021 Cuando quiera que lo veas Después de la pandemia de coronavirus Después del apocalipsis zombie Lo que tú quieras Igual siempre lo vas a tener disponible para descargar Bueno, aclarado este punto Vamos a pasar a explicar Cómo instalar el WhatsApp Plus Como a ti te gusta Bien, ya estamos por instalar WhatsApp Plus Como WhatsApp Plus es un mod de WhatsApp Vamos a tener que hacer algunas modificaciones en WhatsApp Así que entramos primero a WhatsApp Y vamos a los tres puntitos Vamos a las opciones de ajustes de WhatsApp Luego nos dirigimos a la opción que dice chat En chat vamos a dirigirnos a la opción que dice copia de seguridad Una vez que entramos a copia de seguridad Nos dirigimos a la opción que dice guardar en Google Drive Y vamos a escoger la opción que dice nunca Ahora vamos a hacer clic donde dice guardar Para que se genere una copia de seguridad Esta copia de seguridad que se genere en este momento No se va a guardar en Google Drive Porque le acabamos de poner No guardar nunca en Google Drive Sino que se va a guardar en nuestro propio dispositivo Y eso va a hacer que al momento de instalar WhatsApp Plus Pueda cargar el sistema mucho más rápido Y con una copia que acabamos de crear Por eso es importante que le pongamos nunca Y también es más importante que en este momento Guardes una copia de seguridad en tu dispositivo móvil Bien, ahora viene la parte más difícil Lo que te va a hacer sentir mal Que es tener que borrar el WhatsApp original Ya que WhatsApp Plus es un mod de WhatsApp Por lo tanto sigue siendo el mismo WhatsApp Y no podemos tener dos WhatsApp al mismo tiempo A menos que hagas el truco de tener dos WhatsApp al mismo tiempo Eso ya lo expliqué en otro video Te lo voy a dejar en la descripción Para que puedas ver también Cómo tener dos WhatsApp en un mismo celular Pero bueno, lo común es tener que eliminar el WhatsApp Así que lo vamos a eliminar Ponemos desinstalar Y listo Una vez que hemos desinstalado el WhatsApp Vamos al siguiente paso Te voy a dejar el enlace de la aplicación En la descripción del video Para que lo puedas descargar directamente Una vez que terminamos de descargarlo Que son 51 megas Vamos a instalarlo En este caso la aplicación se instala directamente Tal vez en tu caso no ocurra eso Porque tendrías que habilitar los permisos Para instalar aplicaciones desde Google Simplemente le das a aceptar Si es que eso ocurre y listo Una vez que estemos en esta sección Después de haber instalado la aplicación Debemos hacer clic en la opción restaurar Tal vez al hacer esto Te salga un mensaje indicando que debes habilitar los permisos de acceso al sistema y a la memoria Esto lo realizamos de la siguiente manera Vamos a dirigirnos a la configuración de nuestro Android En la configuración de nuestro Android Vamos a la opción de permisos Y en permisos nos vamos a dirigir a WhatsApp Plus Bueno está ordenado alfabéticamente Así que lo vamos a encontrar al último Ya ves Ahí está Entramos a WhatsApp Plus Y le vamos a dar las opciones de permiso Para que tenga acceso al almacenamiento Y una vez que activamos el permiso para el almacenamiento Ya podemos continuar la instalación A través de la copia de seguridad que guardamos en nuestro propio celular Y una vez que terminamos de descargar Lo primero que vamos a ver Es una notificación con las nuevas características Que tiene esta última versión de WhatsApp Plus La 8.30 Pero como te digo En algún momento se va a actualizar el Android original El WhatsApp original Y las versiones de WhatsApp Plus van a cambiar Si te sale una notificación Indicándote que actualices a la versión 8.35 8.40 Hazlo Porque eso va a hacer que el rendimiento sea más eficiente todavía Una vez que entramos al WhatsApp En los tres puntitos Vamos a ver Plus Configuraciones Ahí vamos a ver muchas opciones La primera es privacidad y seguridad Dentro de estas Lo más destacable es las opciones de chat Por ejemplo En la primera que es deshabilitar etiquetas de reenviado Va a permitir que cuando tú envíes un momazo Que hayas encontrado Y lo reenvíes a otros grupos o otros chats No va a aparecer esa marquita arriba que dice reenviado La segunda característica es anti eliminar mensajes Esto es para que cuando tengas algún mensaje Que envíes a alguien Esa persona no puede eliminar los mensajes Lo cual la verdad es un poquito molesto Yo no lo recomendaría activar La tercera dice Muestra los stickers azules Después de responder Quiere decir que aunque tú leas un mensaje La persona que te envió no va a ver que lo has leído Hasta que tú recién le respondas Esto sí es recontra suculento Papá Luego si volvemos a Plus Configuraciones Y nos dirigimos a temas Vamos a la opción Descargar temas En Descargar temas vamos a encontrar una variedad de temas No solamente colores sino también personalizado para personajes, series de televisión, películas, etc. Podemos ver Whatsapp oscuro ¿Y qué digo Whatsapp oscuro? Whatsapp más oscuro Es más hay muchas variedades Como por ejemplo también podemos ver el Whatsapp celestito No solamente celestito Inclusive temas como el Fortnite Whatsapp con el tema de Fortnite Alucinante papá Y por si eso fuera poco También tenemos muchos otros temas Como por ejemplo también el Whatsapp púrpura o purpurita Y si te gustan otras temáticas Pues también está el Whatsapp rosadito o frutillita Bien, hasta aquí el video de hoy Suscríbete al canal Si es la primera vez que ves mis videos Y no te olvides Soy José Manso Y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones Y ahora sí Los dejo con lo que todos queríamos ver Escenas de saludos Si te quedaste hasta aquí Es porque te gustó el video Así que suscríbete Activa la campanita Y te aseguro que nos volveremos a ver